Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo cosmética natural que hacía mucho que no hacíamos un vídeo de este estilo. Hace ya bastante tiempo hice un vídeo de esta temática que os lo voy a dejar por aquí y en esa ocasión simplemente cogí recetas de internet un poco al azar, de Pinterest, de donde pillen y las intenté poner en práctica así en plan experimento para probar la cosmética natural pero sin tener la verdad que ni idea. Entonces después de eso como a mí me encantó decidí investigar un poco y descubrí una marca que se llama cosmética natural casera shop que os voy a dejar toda su información abajo. Tienen una página donde tú puedes comprar todo tipo de ingredientes de cosmética natural para hacer prácticamente cualquier receta que haya en el mundo pero es que además lo que me encantó también es que tienen un blog donde te dan un montón de información sobre procedimientos, sobre ingredientes y luego tienen también un mogollón de recetas pero muchísimas para cabello, para rostro, para cuerpo, para de maquillaje, de todo. Y además tengo un código de descuento del 5% que es un código de afiliados que también os dejaré en la cajita de información o por aquí por la pantalla. Entonces en este vídeo voy a hacer con una de sus recetas y sus ingredientes una manteca corporal de fresa que ya he probado y que podéis flipar. No me enrolie nada más y vamos a ver la receta. Los ingredientes que vamos a utilizar son aceite de coco, manteca de mango, emulsionante de origen vegetal montano, agua destilada, vitamina E o tocoferol, aroma natural de fresa, dermorganics 1388 que es un conservante y pigmento perlado burdeos. También entre otras cosas necesitaremos un recipiente para guardarlo que sea opaco para que no le dé la luz. Este es de cartón y permite meter líquidos así que es perfecto. Algunos recipientes de cristal para hacer las mezclas y un termómetro para medir la temperatura de líquidos. Yo este lo compré en Amazon. Vamos a empezar desinfectando todo lo que vayamos a utilizar con un poco de alcohol y dejándolo secar. Y ahora vamos a pesar la cantidad exacta que necesitamos de cada ingrediente. Empezamos con 60 gramos de agua destilada. 32 gramos de aceite de coco. 15 gramos de manteca de mango. 3,6 gramos de aroma natural de fresa. Y también 3,6 gramos de dermorganics 1388 del conservante. Y una gota de vitamina E. No hagáis esto. No hagáis esto. Porque este no tiene difusor o como se llame. Es un bote normal. Y termino después de arreglar el desastre con 6 gramos de emulsionante de origen vegetal montano. Vamos a juntar en un recipiente la fase 1, que va a ser el aceite de coco, la manteca de mango y el emulsionante. Lo vamos a poner al baño María junto con, en otro recipiente aparte, el agua destilada. Y vamos a ir tomando la temperatura de ambos líquidos hasta que los dos estén en torno a 80 grados. Cuando así sea, los sacamos y empezamos a batir con una batidora con varillas y a mezclarlos poco a poco. Y después iremos añadiendo el resto de los ingredientes. Y seguimos batiendo. Cuando tenga la consistencia adecuada ya lo tendremos listo y solo nos quedará envasarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya está. Como veis, es una cosa ultra fácil y de verdad que es una pasada. A mí me encanta esto de la cosmética natural, así que se vienen muchos nuevos vídeos de esta temática, estoy segura. Así que si a ti también te gusta, pues no te olvides de suscribirte en el botoncito rojo para no perderte ninguno de esos vídeos. Y nada, que muchísimas gracias por verme. Que nos vemos en el próximo muy muy pronto. Que si quieres verme mientras tanto, pues que estoy en Instagram también. Y nada, que os animéis a probarlo porque de verdad que, no sé, a mí me encanta este hobby del proceso, de hacerlo, de saber lo que pones en tu piel. Y sobre todo si puede ser con una receta constatada, de mano de un profesional y con ingredientes de calidad, pues muchísimo mejor. Así que nada, pues eso, que nos vemos muy pronto. Muchas gracias por verme y que os mando muchos besos.